Cuando te encontré Cuando te encontré Y la lluvia del cielo caía ¿A dónde desee? Y la lluvia del cielo caía ¿A dónde desee? Toma mi mano Toma mi alma Con el mundo Te pará a la fe Y huele mi calor, mi calor Como un lazarillo tan viejo Fuiste pa' mí Tú fuiste pa' mí Como un lazarillo tan viejo Fuiste pa' mí Como un lazarillo tan viejo Fuiste pa' mí Tú fuiste pa' mí Y tú el tiempo que lluvia tu verás Tú fuiste pa' mí Y tú el tiempo que lluvia tu verás Tú fuiste pa' mí Toda la vida Toma mi alma Toda la vida Con el mundo Te pará a la fe Tú eres mi calor, mi calor Aunque de ella Otez me diga Tú y lo reú No puedo ya Aunque de ella Otez me diga Tú y lo reú No puedo ya Aunque de ella Otez me diga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.